Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 14 de la Comisión de Desarrollo Rural. Es hoy, lunes 13 de marzo del 2023, siendo las 12.49 minutos, damos por iniciada esta comisión. Le pedimos al secretario si nos ayuda con lista de asistencia. Buenos días, con su permiso. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceres Saldrete. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, Presidenta, que hay cinco de cinco ediles. Por lo tanto, tenemos coro y válidos los acuerdos que se generen de esta comisión. Le pedimos a la señora secretaria que, por favor, continúe con la orden del día. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres. Mediante el oficio número ocho punto uno punto uno. Cero cuarenta y cuatro dos mil veintitrés, suscrito por la ingeniero Carolina Cervantes González, jefa de desarrollo rural, solicita la revisión y, en su caso, la autorización de las reglas de operación y convocatoria del programa Incentivos a Pequeños, Medianos, Productores, Adquisición de Semilla de Maíz dos mil veintitrés. Punto número cuatro. Oficio número ocho punto uno punto uno cero cuarenta y cinco dos mil veintitrés, suscrito por la ingeniero Carolina Cervantes González, jefa de desarrollo rural, donde se solicita la revisión y, en su caso, la autorización de las reglas de operación para el programa Incentivos Económicos para la Adquisición de Ganado, Bovino y Porcino dos mil veintitrés. Punto número cuatro, punto número cinco, perdón, mediante el oficio ocho punto uno punto uno cero cuarenta y seis dos mil veintitrés, suscrito por la ingeniero Carolina Cervantes González, solicita la revisión y, en su caso, la autorización de las reglas de operación y convocatoria del programa Rempedrados dos mil veintitrés. Punto número seis, asuntos varios, punto número siete, clausura, es cuanto. Si están a favor de autorizar la orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número tres, punto número tres, mediante el oficio número ocho punto uno punto uno cero cuarenta y cuatro diagonal dos mil veintitrés, suscrito por la ingeniero Carolina Cervantes González, jefa de desarrollo rural, solicita la revisión y, en su caso, la autorización de las reglas de operación y convocatoria del programa Incentivos a Pequeños y Medianos Productores, Adquisición de Semilla de Maíz dos mil veintitrés. Este punto solicita su autorización para el programa de una preventa de semillas. Me gustaría, si están de acuerdo, cederle el uso de la voz al ingeniero Carolina Cervantes, jefa de desarrollo rural, para que nos dé más detalles sobre este programa. Están a favor, favor de levantar su mano. Adelante, ingeniero. Buenas tardes. Sí, pues, el propósito de este programa es, como bien lo dice, apoyar a los pequeños y medianos productores a que se abaraten sus costos para que ellos sigan incentivando la siembra de maíz. Esto es con semillas nacionales y con un apoyo a los productores de parte del municipio. ¿Alguien tiene alguna duda o la pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? 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 Buenas tardes. ¿De cuánto fue el apoyo el año pasado? ¿Alguien tiene alguna duda? Estaba igual, 10 mil pesos en bovino y 7 mil pesos en porcino. Y es un lote por productor. ¿Cuál es el monte, la cantidad total? La cantidad de ejercer, 100 mil pesos del programa. Ok, no, tenía el dato de la duda porque habían sido 5 mil, ¿no? ¿En porcino? Ajá, 5 mil por apoyo. En porcino y 10 mil en bovino. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, nos lo sometemos a votación. Los que estén a favor de autorizar las reglas de operación para el programa de incentivo económico para la adquisición de ganado bovino y porcino 2023, favor de levantar la mano. Se aproban por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número 5, mediante el oficio número 8.1.1046-2023, suscrito por la ingeniera Carolina Cervantes González, solicita la revisión y, en su caso, autorización de las reglas de operación y convocatoria del programa reempedrados 2023. En este punto, se solicita también la autorización de las reglas de operación y convocatoria para el programa reempedrados 2023, que consiste en reempedrar caminos rurales del municipio de Tepatitlán con coparticipación del ciudadano. Bueno, eso sí creo que es importante mencionarlo. El apoyo es en mano de obra, no es en materiales, y pues está la temporalidad de esta convocatoria, es todo lo que, de cuando se autoriza, todo el 2023, hasta agotar el recurso. Igual está la ingeniera Carolina, me gustaría cederle el uso de la voz para que nos dé más detalles acerca de este programa. Sí, pues bien, es para la aprobación de las reglas de operación y convocatoria para que los ciudadanos lleven las solicitudes firmadas a la Jefatura de Desarrollo Rural, en el cual enseguida van los topógrafos, hacen un alineamiento topográfico de los caminos, en seguida se platica con las personas de la comunidad, en las que ellos firman también, en que se hacen corresponsables con el ayuntamiento de pagar piedra y todo el material que se necesite. Nosotros la apoyamos con la mano de obra, que es 80 pesos por metro, y además se les apoya con la maquinaria. ¿Dudas? Adelante, regidor Gerardo. Gracias. Nada más hay una pregunta. ¿Hay un tope que se le va a beneficiar a la comunidad o pueden ser… Dices que hay 200 mil pesos en el proyecto. ¿Hasta cuánto se le apoya a cada comunidad o cada camino? O sea, o son metros o cómo se… O hasta cuánto se les puede apoyar, pues, a estas gentes. Si bien no hay un límite, como el presupuesto es corto, es pequeño, lo que tratamos es de apoyar lo más que se pueda con lo poco que tenemos. Entonces, tratamos de hacer un máximo de medio kilómetro por camino y se puede hacer en partes para el siguiente año, a lo mejor otros 500 metros. ¿Por qué? Porque los caminos son muchos y el presupuesto es poco. Muchas gracias. Pero el límite no hay. ¿Alguna otra duda o pregunta? Pues, si están a favor de autorizar las reglas de operación del programa de reempedrados 2023, les pedimos que lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número 6. Punto varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Siguiente punto. Punto número 7. Clausura. ¿Cuánto? Siendo las 13 horas del día 13 de marzo del 2023, damos por concluida la sesión número 14 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Gracias y buenas tardes. Gracias.